¿Qué es el Centro Histórico Cultural San Martiniano? Acabamos de inaugurar el Centro Histórico Cultural San Martiniano, que no es otra cosa sino que la biblioteca, el museo y el patio ceremonia de la Asociación Cultural San Martiniano de San Juan, contigua al Monumento Histórico Celda de San Martín. Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Asociación San Martiniano por el cual la Municipalidad, a través de su Intendente Milo Bajstroki, se ha comprometido a mantener esta celda en las condiciones prósperas y propicias para poder hacer también visitas guiadas. Realmente es una obra muy importante para San Juan, porque es un monumento que se va a rendir memoria perpetua al General José de San Martín y a la División del Comandante Cabot. Esto va a quedar abierto una vez que podamos pasar el tema de la pandemia para todos los sanjuaninos, argentinos, para todos los americanos que quieran venir a ver aquí la historia de la libertad de América. ¡Gracias!